En todo lo que hagas, lo que importa es cómo lo enfrentes. Tienes que enfrentar las circunstancias, sacarles provecho y continuar. Una de las mejores frases que oí de joven la dijo Dick Marconi, porque Dick fue como mi, seamos francos, Dick fue como mi padre. En mis inicios no tuve nadie que me guiara. Dick fue como mi imagen paterna para mí. Él ya había ganado mucho dinero, había sido muy exitoso. Vi a un joven salido de las calles que realmente quería lograrlo. Nos ocurrieron cosas devastadoras a mí en la compañía en 1985 y fue muy desagradable vivirlas. Nunca olvidaré cuando Dick Marconi me llevó a un cuarto y me dijo, Mark, te quiero decirte algo. Si la experiencia no te mata, te hará mejor. En el 85 aprendí más sobre mi vida, sobre la vida y sobre lo que hacía en el negocio al pasar por mis peores épocas, no por mis mejores épocas. Cuando las cosas se ponen difíciles y no marchan bien, tu verdadero carácter en la vida, cuán hombre o cuán mujer serás, es lo que se demuestra. Ahí es cuando brilla. Ahí es cuando más puedes aprender. Es ahí cuando más puedes enseñarle a tus hijos y cuando más puedes enseñarle a tu línea descendiente. Ahí es cuando puedes dárselo a tu familia. Todas nuestras familias necesitan a alguien a quien admirar. Y no solo nuestras familias. Empieza familia por familia, ciudad por ciudad. Pero déjenme decirles, lo que estamos haciendo en Herbalife, le estamos enseñando al mundo cómo puedes ser capaz de vivir. En este mundo, todos necesitan una guía. Si observan la situación en el mundo actual y todas las peleas que hay con la gente que no se ama, con la gente que no puede adaptarse, donde más podría haber juntos en este mundo actual, tantos idiomas distintos, tantas personalidades diferentes, tantas religiones distintas, a que todos puedan unirse en un mismo momento con un lazo que los une y al ayudar a la gente a mejorar sus vidas con la nutrición, somos los líderes más extraordinarios ejerciendo en el mundo. En serio, de esto se trata. ¿No sería magnífico al final de la década de los 70? Apareció una nueva personalidad, Sylvester Stallone, Rocky, se convirtió en el héroe de Estados Unidos. Luego tuvimos a Schwarzenegger, Terminator. Él era el héroe hace mucho tiempo y el héroe era Superman. ¿No sería increíble si en la década del 2000 los periódicos escribieran, necesitábamos un nuevo héroe y Herbalife fue la compañía que brilló? ¿En serio, no sería magnífico? Porque de esto se trata Herbalife, de convertirse en el héroe. Cuando vi a una señora en el escenario la otra noche recibiendo su pin por primera vez, ¿se imaginan cuánto ha tenido que cambiar la vida de esa mujer? Imagínense cuánto pesan. Multiplíquenlo por dos y piensen en bajarlo. Es asombroso simplemente la clase de comodidad que debe sentir en las piernas, en los pies, que ya no les duele en todo el día. Es enorme. Seguramente el simple hecho de poder caminar normalmente debe ser lo más increíble. Eso es ser un héroe, los héroes de la pérdida de peso de Herbalife. Empezar donde ustedes están y llegar a 5,000 o 10,000. Ese es el sueño americano. Queremos llevarlo por todo el mundo y eso es impactante. No podemos perder el sistema de libre mercado en el mundo. No podemos perderlo porque la siguiente generación, nuestros hijos, necesitarán tener algo que admirar y sus hijos y los hijos de sus hijos necesitarán algo que admirar. No saben cuánto me emocionó ver la convención de niños aquí, en donde los niños empiezan a pensar en Herbalife y sus padres están convirtiéndose en ciudadanos excepcionales. Es increíble saber que nuestros hijos se están educando así, con la idea de libre mercado, en lugar de ser un esclavo cuyo jefe los humillará, no les dará un aumento y los obligará a servirles café todo el santo día. Estamos haciendo algo increíble por nuestros hijos. Hay muchas razones para hacer esto que llamamos Herbalife. Están las razones para hacerlo, para bajar de peso por su salud. Están razones para hacerlo en busca del éxito, pero también hay muchas razones para hacerlo por otros, para poder ayudar a alguien a bajar de peso. ¿A dónde irán para lograrlo? De verdad, ¿dónde hay esperanza hoy en día para que puedan usar algo que los hará sentir bien? El negocio de la pérdida de peso en Estados Unidos son 36 mil millones al año. ¿A dónde pueden ir y encontrar algo que verdaderamente los ayudará? Hay tantos motivos para hacer esto con tal de ayudar a alguien a adelgazar. Hay tantos motivos para hacerlo, quizá dentro de tres o cuatro años, si estarás en el crucero, si estarás tomando tus vacaciones. Pero, ¿qué tal en las vacaciones del verano cuando alguno de tus nuevos miembros del equipo te diga, ¿sabes qué? Nunca había tenido un jefe que me diera algo más que un pago en Navidad, ni mucho menos estar en una compañía durante seis o siete meses que me regalara unas vacaciones con todo pago. No sabes cuán infeliz he sido. No todo el mundo se enferma por sus problemas de sobrepeso. No todo el mundo se enferma por sus hábitos alimenticios. Muchos se enferman porque se sienten infelices consigo mismos. ¿Me entienden? Su falta de energía, su falta de ansias de vivir. Oigan, ya que estamos aquí, ya que vamos a vivir muchos años y no tener las ansias por vivir, la pasión por la vida, ¿qué manera más infeliz de vivir 60 o 70 años? Vamos a lograr que alguien consuma el producto, alargarle la vida y la mayoría de ellos creen que serán infelices. Piensen cuántas oportunidades tienen ustedes para proporcionarles esperanzas a otros y cuánto dinero ganarán al hacerlo. La oportunidad de Herbalife y el sistema tienen que ser una de las cosas más extraordinarias que le han sucedido al mundo y lo más hermoso es que apenas estás empezando. ¿Cómo llegarán a esas vacaciones? Es muy sencillo. Eso es lo primero que harán. Denle a alguien su paquete de negocio internacional de distribuidor. Repasaré algunas cosas que hicimos ayer para refrescarles la memoria. Cada una de estas cosas puede parecerles pequeña, pero son cosas grandes. Lo primero que haces es darle su paquete de negocio internacional de distribuidor. Si estás con ellos, debes hacer dos cosas inmediatamente. La primera, siempre es lograr que consuman el producto. Lograr que consuman el producto es lo más importante que puedas lograr porque entonces tendrán su propia historia de éxito, lo cual les dará el valor y la seguridad para hablar con otras personas acerca del producto. Lo primero es lograr que consuman el producto. Lo segundo que debes hacer, hacer un reconocimiento por ser parte de la compañía que se lleven el nuevo pin Herbalife es básicamente su pequeña placa de éxito. Es lo mismo que tú, tu pin de equipo de mundo. Dile, colócate este pin en el pecho ahora mismo. Bienvenido a Herbalife. Que no se te pase esta parte del paquete del negocio internacional de distribuidor porque si un hombre va por ahí y no se ha puesto el botón todavía, ya lleva su pin Herbalife y cuatro de sus cinco amigos le preguntan que no se les pase esta parte del programa. Recuerden que llevar a alguien a las vacaciones es esto. Anótenlo. Son pequeños pasitos de éxito. Eso es lo que intentas hacer. Conseguirles éxito en su pérdida de peso. Conseguirles sus éxitos y metas en Herbalife. Es paso a paso. No es un saltote de aquí al equipo del presidente. Son pequeños éxitos. La siguiente cosa es que debes hacer es lograr que consigan clientes de inmediato. Lograr que consigan clientes de inmediato. Esta es la razón por la cual conviene que consuman los productos de inmediato. Esto es clave. Recuerda que te estoy llevando por un proceso. Me preguntan cómo los motivo para llegar al equipo del presidente. Les diré cómo. Todas las cosas que hago tienen un motivo. Me gusta que ellos consigan que otros tomen los productos. Porque cuando logran que otros consuman los productos, a veces sus experiencias con los productos son más impactantes que los de la persona que se lo recomendó. Eso es algo muy importante que puede pasarle a alguien en Herbalife. Porque no hay una experiencia en tu carrera en Herbalife que sea más impactante que cuando alguien más te dice oye, Mary, no sé si sepas lo bueno que es este producto. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando eso le sucede a la persona que tú ingresaste, esa persona empezará a creer que Herbalife es mucho más que solamente ganar dinero. Eso es fundamental. Porque todos pueden dedicarse a esto por el dinero. Todos pueden hacerlo solo por el dinero. Pero les diré qué quiero yo cuando ingreso a alguien en el negocio. Quiero al hombre en la vida de Herbalife. Quiero a Herbalife dentro del hombre. No solo que gane dinero. Porque habrá muchas cosas que hablen sobre hacer dinero en los siguientes 15 días, en el siguiente año, o dos o tres años. ¿Qué me ha mantenido encaminado? ¿Creen que no me han hablado sobre oportunidades de hacer dinero en el año pasado? ¿Ustedes creen? Han sido miles. ¿No creen que con el dinero que tengo todo el mundo me quiere convencer de dónde invertir mi dinero? Claro que sí. Pero les diré qué me mantiene encaminado. Saber que toda esta otra gente podría tener la posibilidad de tener esos productos. Si yo trabajo un día más, si cuento mi historia una vez más, si yo me entusiasmo al respecto una vez más, no tengo tiempo para otra cosa, que no sean las oportunidades para hablar del producto. Por ello, lo quiero es que la gente consiga a otras personas rápidamente para que entiendan que se trata mucho más de ganar dinero. Esta otra cosa que podría utilizar, no la olviden, es importante. Cuando tu gente empiece a bajar de peso, compra los pines de pérdida de peso del catálogo promocional. No te olvides de ellas. Cuando alguien baje 5 libras dale el pin de 5 libras y colócasela en el pecho. No recuerdo cuánto cuestan. ¿Cuánto cuestan? ¿Dos dólares? ¿Dos dólares para que reconozca a tu cliente y para que tu cliente pueda decir, ¿Crees? ¿Cuántos conocen a alguien? ¿Cuántos han estado en otras dietas? ¿A cuántos les ha pasado que la persona que les vendió la dieta? Luego de que bajaron 5 días 25 libras, fue personalmente a su casa y les dijo, felicidades Mary por bajar 25 libras. Esto es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Ni uno en este salón. Se trata de impactar a la gente. ¿Creen que la persona que baje de peso dirá, esto de Herbalife es increíble? Eso es lo que quieres que sea, increíble. Así que no olviden esos pines de pérdida de peso. El siguiente paso que deben, no olviden de este. Ponte a reclutar la primera línea. Si ha habido un momento en la historia de Herbalife, sería este año. Nunca habían tenido tantas cosas para ofrecerle a su gente. La escuela de supervisor es el mes próximo, el día del equipo del mundo, las ofertas de viaje en mayo, las vacaciones de verano y esas cosas. Si ha habido un momento para ingresar gente al negocio, sería este mes. Les diré que quiero que hagan. Quiero que patrocinen gente la primera línea. Luego de patrocinar primera línea, la gente me pregunta a quién le pongo atención. Lo que yo hago es decirle a todos sobre todas las herramientas. A todos les hablo sobre el plan. A todos les digo que pueden sacar todo cuanto quieran de él. A todos les doy mi número telefónico y si hay algo que pueda hacer para ayudarle, lo haré con gusto. Les diré con quién trabajo, con la gente que me llama de noche y día. Si tengo a alguien que no me pone atención, ¿intentaré hacer que la ponga? Claro, pero no tengo tiempo para ponerle atención a quien no la pone. Los que dicen, Mark, enséñame a hacerlo. Dime cómo hacerlo. Quiero hacerlo. Enséñame qué hacer. Con ellos sí trabajaré. En cuanto me demuestran interés, lo que hago es trabajar la línea descendiente con ellos lo más rápido que sea posible. Lo primero que hay que hacer es reclutar la primera línea. ¿Cómo seguir a tanta gente? Ya te lo han explicado. Consigue la primera línea, pasa a la línea descendiente rápidamente. Tu siguiente meta con ellos es presentarles las escuelas para supervisores. A quien tengas que es supervisor, háblale acerca de las juntas del equipo del mundo y que es lo más importante de lo que hablarás. Las vacaciones serán gratis en agosto porque para todos los presentes les diré algo. Si patrocinas a muchos de primera línea, ¿cuántos tienen 10 de primera línea que ya patrocinaron? No bajen las manos. ¿Cuántos de ustedes entre los 10 que patrocinaron tienen ya un supervisor? Anoten esto. Así es como se logra que la gente califique para las vacaciones del verano. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es ahora que pases a la siguiente fase. Concéntrate a conseguir supervisores de primera línea. No te preocupes si no entiendes ahora. Confía en mí. Sí funcionará. En un año cuando recibas tu cheque, te lo vuelvo a explicar. Empieza a generar supervisores de primera línea. No pienses en todo lo que sucede, qué haces mal, qué haces bien. Olvídate de eso. Este año no tienes tiempo para pensar en eso. Consigue supervisores de primera línea. Y créeme, cuando tengas supervisores de primera línea, háblales acerca de ser miembros del equipo del mundo y lleva los fines de semana de liderazgo del equipo del mundo. Alguno de tus supervisores de primera línea dirá, no lo puedo creer. Tengo que ver a Alan Lawrence y cómo funciona el asunto. Tengo que ver a Gary de Bravander. Tengo que ir los fines de semana de liderazgo. Algunos llegarán ahí. Sigue generando supervisores de primera línea. Lo que harás con estos supervisores de primera línea será hablarles acerca de llegar a ser qué? Miembro del equipo Get. Muéstrales a dónde ir para ser miembro del equipo millonario. Si tienes a alguien que dice que tiene que ir a Puerto Rico de vacaciones, si tienes a alguien que dice que muere por ir al Garvey en Europa y al Club Met que dice que literalmente ansía ir a Costa de Oro que mostraría yo a diario. ¿Has visto a Bermudas? Es increíble. Sé que quieres ir a la Costa de Oro pero las Bermudas son mejores, Jack. Yo le hablaría de las Bermudas todos los días. Para mi persona que lo único en que piensa en las Bermudas es Bermuda, Bermuda, Bermuda. Yo únicamente le hablaría de esto. ¿Has visto la gran barrera de coral? ¿Has visto la isla Eymann y le mostraría la videocinta? Es lo único que tienen que hacer. Seguir generando supervisores de primera línea. Y créanme, en la extravaganza del año próximo, entenderán de qué estoy hablando. A los que les guste eso, háblales de vacaciones en la isla Eymann. Es lo único que deberías hacer entre ahora y el verano. Créanme, durante el verano, te diremos qué hacer en los siguientes seis meses. No habrá duda sobre este programa para cuando llegues a la extravaganza el próximo año y suban el escenario todos ustedes con el pin del equipo del presidente. Para aquellos que aún están en la clase del club de chairman, se los voy a explicar una vez más. Primera línea, pero cuando digo primera línea, hay muchos que se confunden. Algunos de mis mejores miembros del equipo del presidente me han dicho, Mark, me va muy bien este mes. Tengo 47 supervisores. Sí, pero ¿cuántos de primera línea? Mínimo 15. No, ¿cuántos de primera línea? Al menos cuatro. No, dije primera línea, ¿cuántos? Entonces ninguno. Ese es el punto. Supervisores de primera línea. No significa que uno que tú ingresas tiene cuatro y tú cuentas los cuatro. ¿Eso es primera línea? No. ¿De acuerdo? La gente de primera línea significa que tienes que hacer algo muy triste, llamado trabajar, pero requiere de mucho trabajo de repetirlo una, una, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y luego, cuando te hartes de hacerlo, seguir haciéndolo una otra vez, y otra vez, y otra vez, y cuando te hartes de hacer eso, seguir haciéndolo una vez, otra vez, y otra vez. Anoten esto. Esto ha sido difícil de entender, pero todo en la vida es, no hay problema. Y todo será, no hay problema si sigues haciéndolo una vez, tras otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hay algo que lo quiero que le pongan mucha atención. No se distraigan con toda la gente de Herbalife. Hay mucha gente que viste este fin de semana o estás sentado con alguien al que ves mucho mejor que a ti y te preguntas, ay, caray, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me va tan bien como esta persona? ¿Qué estoy haciendo mal? Y esto y aquello. No te preocupes por eso. Te diré en qué preocuparte. Tú hacer tu mejor esfuerzo a lo diario y hacerlo mejor el día siguiente. Mientras lo sepas de tu corazón y tú puedas verte de frente en el espejo sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo, entonces no te preocupes por los demás. No te preocupes si los demás les va mejor que a ti. ¿Qué importa? Si estás orgulloso de lo que haces, si estás orgulloso de lo que sucede al diario, eres el único que puede decidir al diario si estás haciendo tu mejor esfuerzo. Si te sientes bien donde estás y solo digo porque he visto distribuidores que se distrajeron solo porque otros subieron, siéntate bien contigo mismo, siéntate bien donde estás y si quieres mejorar las cosas solo tienes que verte al espejo y mejorarlas. Tienes que entender que son los presidentes, que son los directores de tus distribuidores independientes de Herbalife. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes tiene el poder de mejorar las cosas para sí mismo. Lo único que les puedo decir, mucha gente me ha preguntado cómo hice el trabajo que hice, lo único que sé es que tomamos control, actuamos y continuamos haciendo lo correcto. Y eso es lo único que tienen que hacer ustedes para continuar con su distribuidor de Herbalife y su situación del equipo del presidente. Lo único que tienen que hacer es seguir con el negocio, solo tienen que hacer las cosas todos los días, solo tienen que seguir haciendo lo correcto y qué más correcto podría ser que lo que hacemos aquí, ayudar a la gente con su salud, ayudar a la gente con su vida, ayudar a la gente a cambiar todo. Estamos haciendo lo correcto. y eso es 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 lo correcto.